Estamos en Hi-Jay con 4G Listo pa' partir el beat, oh shit Yo soy ese OG, conoce de la calle, ha llegado el MVP Escuchando el SRU dentro de un audífono Mi rap no es monoto, solo puerto los circuitos, bro Fluyendo de la forma que yo quiero No lo hice por dinero, si por el cora sincero Aunque esté sincero, se ha gastado el tintero Mi mejor amigo no tiene nombre, solo es el lapicero Escribo lo que quiero y me sale del cora Mano, el mejor momento siempre ha sido ahora Gana solamente el que explora, el que busca la imaginación Como Dora, soy el pececito que quiere ser tiburón Soy la choza que sueña con ser mansión El futbolista que encontró, de repente la sonrisa Pateando un balón, dejo que despierte la imaginación El humano no es humano sin la exploración En la cadena evolutiva Si no hago lo que me gusta, mi alma no está viva Rapeo en la noche, rapeo en el día Esto es más sueño que rutina He rapeado en la calle, en estadio, en oficina Hasta me graba la niña Y miro al celular y saludo al Instagram Pero no miro tanto pa' allá si no acaba de salir mal Tengo que ponerme a freestalear, interactuar Y poder crear ese mundo que yo quiero divisar O avisar, improvisar Me pongo tiza, a caminar A correr, a trotar Incrementar ese poder que lo guardo en mi ser espiritual El poder cambiar, el poder decir El poder cantar, el creer en mí Mirarme al espejo y decir Tú puedes salir Puedes recorrer otro mundo De repente otro país Y lo logré, salí para Bolivia Estuve una semana extrañando a mi familia Pero siempre me paré con valentía Como un guerrero de la calle He criado dentro de Siria Yo no soy el que confía Yo soy del quien confía Y nadie se fía O desconfían La tiro a lo real Rapear por mi garantía Es lo que tengo Lo que siempre me mantengo Me incremento O esta mierda O esta furia que guardo en mi cerebro Y no sé si no se podría decir lisuras Porque esa parte no forma parte de la cultura Pero solo yo lo voto Camino, a veces troto A veces estoy cuerdo Hasta que me acuerdo que estoy loco Yo ya no recuerdo ni los votos He rapeado por mi O sea por nosotros Solo darle un mensaje a las redes Que paran criticando en la DG O de repente no se pegan en la TV Dicen el ascenso es una mierda Por mierda como ustedes que critican Que solamente señalan Que es fácil virar el cielo Y apuntando con balas Yo no tiro ni las buenas ni las malas Y las verdades que te digo Te lo digo en tu cara A la gente que no lanza ni un freestyle La entrevista salió en high Cada línea como punchline Mandamos a secuestrar a la gente que no le da like Entonces lo hacemos muy bacano Porque siempre cantamos la verdad Como la sonrisa que lanzó mi hermano Porque cada sonrisa es un día de felicidad Entonces que lo entiendan todos mis amigos Que la risa en el humano ha generado el sentido Rapeo lo que quiero y siempre he sido selectivo Un día sin reír ha sido un día perdido Me queda una más No lo sé Solamente me quiero encontrar Me dicen sale bien Y lo has hecho muy carnal Entonces este video se va a hacer viral En el Facebook o en el Instagram No importa la audiencia No importa la red social Solamente sonrían de verdad Y que invada toda la felicidad Aquí Chau Gracias por ver el video.